En mi vida jamás he soñado contemplar un paisaje tan bello y una bomba cubierta de flores muy cerca del río pinte las estrellas. En mi vida jamás he soñado contemplar un paisaje tan bello y una bomba cubierta de flores muy cerca del río pinte las estrellas. ¡Qué fantasía! Contemplé aquel día, desde la yuruma o en la dicha ría pasando los cerros, luego el duradillo, más luego la pata, soñamos contigo. No hay como mi postre fallero, no hay como la tierra mía, no hay como sus carnavales, no hay igual que su tierra mía, no hay como mi postre fallero, no hay como la tierra mía, no hay como sus carnavales, no hay igual que la tierra mía. Tomando el sombrosía, yo le he conocido a esa linda palomita que voló lejos de su nido. Tomando el sombrosía, yo le he conocido a esa linda palomita que voló lejos de su nido. Tomando el sombrosía, yo le he conocido a esa linda palomita que voló lejos de su nido. Gracias por ver el video